Hola, soy José Luis Valdés Ugaldi, quisiera invitarlos muy cordialmente al seminario Estados Unidos inédito El trompismo ante el abismo o ante una nueva topografía geopolítica que se celebrará en el CISAM Centro de Investigaciones sobre América del Norte y el propósito de este seminario, el objetivo fundamental es disectar los diferentes tiempos, momentos, aspectos e implicaciones que ha tenido y tendrá en el futuro muy cercano el trompismo Es decir, la llegada de Donald Trump al poder de la presidencia estadounidense ha significado impactos importantes con consecuencias todavía inéditas, por un lado tenemos una posición aislacionista por el otro lado una posición hiper conservadora que está sentando precedentes ideológicos en los Estados Unidos después del neoconservadorismo, el cual por cierto Trump no representa Así las cosas, quisiéramos nosotros hacer un análisis sobre la cuestión interna y la externa cómo se ha descompuesto y degradado en alguna medida la política interna estadounidense cuáles son los rasgos antidemocráticos, totalitarios e incluso racistas y xenófobos del gobierno del presidente Trump y cuáles son las implicaciones de una política exterior que se ha alejado cada vez más de sus aliados y de los acuerdos institucionales conocidos desde la segunda posguerra y que le han dado de alguna manera al orden internacional algún sentido y algún balance de poder importante Es muy importante que este seminario se lleve a cabo en el CISAM por el hecho de que el centro es un centro con mucho prestigio y que además prestigio en el estudio de los Estados Unidos y Canadá y con una presencia nacional e internacional destacada y hoy en día no podemos pasar por alto que el trumpismo, nuestro objeto de trabajo, de estudio nuestros proyectos de investigación ha impactado cultural, política, económica y socialmente prácticamente todas las variables de las que depende la política doméstica y la política externa estadounidense y aquí la importancia de que el CISAM, el centro de investigaciones sobre América del Norte lleve a cabo este evento El evento se llevará a cabo el día 2 de mayo la inauguración será a las 8.30 y posteriormente tendremos una conferencia magistral de Jorge G. Castañeda, ex canciller de la república en el gobierno de Fox y tendremos básicamente tres mesas que son importantes, las voy a leer la primera mesa a las 10.30, de las 10.30 a las 12.30 se titula La reconfiguración del orden mundial y los principales temas de la agenda internacional la segunda a las 13 horas se titula Trump en la Casa Blanca la cuestión interna contra la externa y la tercera mesa se llama Un viaje alrededor de Jackson De regreso al aislacionismo, como ustedes saben el yaccionismo el yaccionianismo ha sentado sus reales de nueva cuenta en la Casa Blanca se caracteriza por ser aislacionista e insularista vamos a ver hasta donde respondemos a las preguntas fundamentales que en este momento esta presidencia tan desafiante tan polémica nos ha puesto sobre la agenda de investigación muchas gracias y los esperamos el miércoles 2 de mayo a las 8.30 gracias